Últimos 28 días Hemos pegado aquí un suidón Y ahora os veremos en qué vídeo Bueno chavales, aquí estamos otra vez Os voy a poner aquí un vídeo rápido para que veáis de qué va la película, ¿sabes? Que nos conocemos aquí todos y cada vez se les vemos al plumero a la peña Que nos están saliendo difamadores como setas de campo, ¿sabes? En fin, tener un canal para mí difamándome la verdad que me alegra Porque eso sí quiere decir que no soy como ellos Cuando me ven su enemigo es que algo estoy haciendo bien Porque vamos, menuda gentuza hay por ahí, nano Comprobarlo por ustedes mismos, ¿sabes? A ver quién engaña en esta gente Que dicen que me estoy aquí comprando bots Ay la hostia Lo que hay que aguantar, señores Aquí un parado de larga duración Que no llega a pobres, ¿sabes? Y aguantando su normalidad desde aquí de la gente Bueno, a por ellos chavales Que son pocos y cobardes y mentirosos Bueno chavales, aquí estamos otra vez Después de ver el último vídeo de mis difamadores Bueno, mis difamadores Es un loco, ¿vale? Para mi gusto es un loco solo Pero tiene algunos seguidores que están ahí en sus 13 Siguiendo la movida, ¿sabes? Es que es peor, seguirle el juego a un loco nano No sé a dónde los puede llevar Pero vamos, a mí me la suda Lo que quieran hacer estos locos, ¿vale? Porque no tienen argumento alguno más que nada Solo saben ladrar, ¿sabes? Por eso dejo que los perros ladren más fuerte Cada vez Porque eso es señal De que nos vamos acercando, chavales Bueno, y aquí os quería enseñar Desde 2012 hasta el 2017 Los ingresos que ha tenido este canal, ¿sabes? Mis ingresos estimados 33,45% Bueno, por ciento no De dólares, ¿sabes? O sea No llega a 30 euros, ¿sabes? Miseria Esto es todo lo rico que me estoy haciendo Gracias aquí a Al temita, ¿sabes? Si no fuera por la censura brutal Porque, claro A mí me dice que tengo 400 suscriptores Pero A otras personas Parece que les dice otra cosa Por lo que se ve ¿Sabes? Aquí me dice que tengo 433 suscriptores Que en mi página me salen Que son 444 Pero bueno Pero Por fotos que me ha mandado gente Con un par de cojones Pues puedo saber que Los suscriptores son 67.141 Que sepamos, ¿sabes? Seguramente seamos más ya Porque eso tiene algún tiempo La foto esta Pero bueno Pese a la censura Seguimos a por ellos Porque son pocos Y cobardes, chavales Y ahora os enseñaré Mi otro canal De pica piedras artificiales Para que veáis Que no monetizo el canal ¿No? O sea Por si hay alguien que duda Aquí tenemos Ingresos Cero 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 Me gusta Muchos No me gusta Pocos Comentarios Bastantes Vamos para arriba, chavales Y hemos pegado Un subidón Importante Hace dos semanitas No llega Así que Lo agradezco De todo corazón Espero que la gente Empiece a prestar atención De lo que no quieren Que vean Porque cuando cierren El internet O los canales Que queden Ahí ya A su suerte A ver ¿Dónde coño? Aquí Monetización Qué raro Coño Ahora me dicen Que apta Así que Extraño Pues básicamente Aquí me salía Tu canal No puede monetizarse Blablabla Por copyright Porque Se ve que no les gustaban Las canciones que gasto ¿Sabes? Y tal Pero bueno Mira Se ve que ya Se están Entrando en razón Por ahí arriba ¿Sabes? Así me gusta No voy a monetizarlo Pero Al menos que sepáis Que antes no lo podía monetizar Y ahora sí que puedo Pero no lo voy a monetizar Estamos esperando Una explosiva Subida Si me gusta Que la gente Se empieza A investigar Lo que no quieren Que investigue Ya se empieza A mover el tema Chavales Dejar que los perros Ladren cada vez más fuerte Eso es buena señal No te preocupes Deja que los perros Ladren más fuerte Eso es señal De que nos vamos Estamos acercando Y aquí podéis ver Que no monetizo nada Porque si no Acá aparecerían Ingresos estimados Y salen blanco Para si alguien duda Y ya te digo Esto va para adelante Señores Está dedicado A desmentir Al Alberto Canosa Y a todo el que esté Relacionado con él Como barrillero Canosiano Sospecho que Pedro Artificial Está usando bots Para aumentar Las visitas De su canal Aquí tenemos Ingreso Cero 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 Me gusta Muchos No me gusta Pocos Si conoces A los triquis Fanáticos Canosianos De Alberto Canosa Seguro que ya sabes Quien es ese pétalo Si no lo conoces Te voy a resumir Que ese chaval Tiene un canal Mediocre En que principalmente Sube vídeos Paseándose Por el campo Grabando piedras En que dice Que hay gigantes Dentro Sin basarse En ninguna prueba Y pone Al perturbado Mental Del Canosa Hablando Es el único Trabajo Que vas a ver En su canal Que sea suyo Porque aparte De esto También se dedica Mucho a plagiar Vídeos De un tal Víctor Sambícens Plagiando La música Que quiere No tiene Talento Para hacer Trabajo propio Trabajar 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 ¿Por qué ir por el monte grabando piedras inútiles, es una tremenda imbecilidad que puede hacer un niño, es que parece un juego de niños de 8 años? ¡Pobre diablo! Me he fijado que en los últimos días, las visitas y suscriptores de Pedro, están subiendo repentinamente. Su canal como se puede visualizar ha pasado de tener 10 suscriptores por día, a tener 400. Teniendo un canal como el que tiene, y siendo el como es, me parece ilógico que tenga estas visitas en pocos días de diferencia. He visto algunos vídeos con anuncios, y estos vídeos son los que tienen más visitas. Esto es una evidencia que está usando Vox para ganar algo de dinero de Mujeri. Otra evidencia es que siempre hay sus 10 o 15 multicuentos autocomentándose los vídeos, que son las que utiliza en otros vídeos. Si tiene 200 suscriptores nuevos al día, lo más lógico es que unos cuantos comenten vídeos. Comprobarlo por ustedes mismos, ¿sabes? A ver quién engañan a esta gente. Que dicen que me estoy aquí comprando Vox. ¡Ay, la hostia! Lo que hay que aguantar, señores. Aquí un parado de larga duración, que no llega pobre, ¿sabes? Y aguantar no es un normalidad desde aquí de la gente. Claramente está usando Vox. Debe de usar Joulaibjix, en que se paga un dinero y dan visitas, o bien se pueden obtener gratuitamente ganando puntos, pero se tiene que estar como un gilipollas viendo vídeos de otra gente para generar puntos, que esos puntos ganados se usan para pagarlos a otra gente que ve los vídeos. Estará ganando una mierda, y no creo que llegue a 2 euros por día. A mí me la suda que gane dinero, incluso le pagaría un billete de avión a un país como Corea del Norte, que el internet está restringido para que no volviera. Incluso, le buscaría trabajo de jardinería por internet. Pero lo que no me da igual es que esté estafando a Gugel, porque precisamente Gugel ahora está pagando menos que hace un año, debido a la fuga de patrocinadores que no querían poner anuncios en vídeos de terrorismo. ¿Quién es Gugel? Puestos como ese. Y eso le jode. Anuncios que no cobro yo, claro, porque son de otros. Si investiguen, que investiguen. A ver quién lo sube antes, primo. Un vídeo express especial para el difamador que tengo a sueldo, porque si no está a sueldo es que está imbécil, ¿sabes? O sea que demostrando cómo no gano nada con mi canal de YouTube, de una manera muy simple. Cosa que no saben hacer estas gentuzas, necesitan coger datos falsos y decir sandeces, porque vamos, yo no me explico. A ver. ¿Dónde está esto? Gestor de vídeos mismo. Vamos a darle aquí para que vayáis viendo. Los vídeos que subo del canal de Víctor Sambisens para que los conozca más gente, como veis, no tienen copyright, ni ningún derecho de autor, ni rollos que te puedan poner anuncios. Con lo cual, pues no hay nada. Y en los más visitados, que son los que pongo alguna cancioncilla para alegrar el tema, me sale, incluye contenido por derecho de autor. Y si le das, no te van a, o sea, te lo explican, ¿sabes? Ahora le daremos a uno, para que veáis un poco el tema. Me voy a darle a todas las páginas porque tengo casi mil vídeos, ¿sabes? O mil y poco. Pero bueno, para que vayáis viendo de qué va la cosa. Incluye contenido por derecho de autor. ¿Qué significa? No se pueden obtener ingresos con el vídeo. Y aquí te explican más. El propietario del contenido obtiene ingresos con el vídeo. No yo, que subo el vídeo y lo hago. Monitorizado por el propietario de copyright. Esto es el rollo que no ha querido que... No le ha hecho gracia que gasten sus canciones. Pues muy bien. Ahí están. Vamos a ver otro. Incluye contenido por derecho de autor. El reclamante obtiene ingresos con tu vídeo. Puedes utilizar el contenido protegido por derecho de autor en el vídeo, pero es posible que aparezcan anuncios en él. Eso va para los difamadores que solo engañan a los pobres ignorantes que no... Vamos, que se fían de lo primero que dicen en vez de comprobar las cosas por sí mismos. Vamos. El propietario del contenido obtiene ingresos con el vídeo. De camino a la vereda. Buena vista social club. Pues bueno, para ti los ingresos, no me importa. A ver. Analytics. Aquí podéis ver... ...como no cobro nada. En la pestaña de ingresos estimados no aparece nada, con lo cual no cobro nada. Y lo he puesto desde siempre hasta hoy. Hace no llegado semanas hemos empezado a subir en suscriptores a toda hostia. Gracias a Dios. Y a la gente que está compartiendo los vídeos, por supuesto. No a bots, que un parado de larga duración por culpa de los mafiosos del PP no puede pagar. Como comprenderán. Y vamos a ver... ...por qué tengo tantas visitas. A ver. Aquí. México. 7.100. Últimas 48 horas. Estados Unidos. 4.600. Colombia. 1.800. Argentina. 1.600. Chile. 1.300. España. 1.200. Perú. 920. Ecuador. 550. No 55, no. Venezuela. 370. Costa Rica. 280. República Dominicana. 260. El Salvador. 220. Guatemala. 210. Uruguay. 200. Honduras. 180. Bolivia. 160. Panamá. 160. Nicaragua. 150. Bueno, así podemos seguir un rato. Para que veáis que países comparten más y comparten menos. Bueno, como podéis ver aquí no aparece nada de datos de ingresos. ¿Por qué no hay datos de ingresos en la lista esta? ¿Por qué no monetizo este canal básicamente? Pero hay gente que se inventa las cosas y algunos se las creen. Y es lo que pasa, ¿sabes? Eso es lo que pasa. Que algunos se las creen. ¿Por qué no hay datos? ¿Por qué no hay datos? ¿Por qué no hay datos? La tiratía se la manda yo, absolutamente. Yo no, yo no la información, no la información, no la veo como yo quiero la otra. Lo que sale de ellos, os sigo yo. El total que hay ahí me gusta, yo busco los otros que me gustan. La gente de la escuela, de momento, son de este plan, me ha costado mucho. Es decir, que tiene nada, y me cuesta mucho de justo, porque me voy a ponerlo a salir fuera de allí, porque sí, tenemos otros, pero por eso precisamente, porque como me he estado muerto como un cabrón, pues ahora soy un cabrón, ahora soy un cabrón, y más que lo que sea. Son como las enverrean, cada vez más, cada vez más fuertes, más odio a la humanidad, a nosotros y a la humanidad, pero es por miedo, no tienen miedo, porque somos pocas personas que se enfrentan a ese poder, y se ven impotentes, y solamente el alarido, los gritos, las calunnias, la única arma que tienen, el chan, con perdón, para la mierda, por la boca, que lo único que pueden echar, porque de otra cosa ya no hay en ellos. Pero, el nombre de los gigantes, que nosotros vemos, pueden llamarse de muchas maneras, pueden llamarse tradiciones, por ejemplo, el día y el ahora nadie sabe, y eso ya está dedicado también a las propias personas, que son creyentes, que también necesitamos conversión, y necesitamos cada día nacer de nuevo. Y esos gigantes, son muy grandes, sobre todo, porque durante años se han ido alimentando. Pero con la palabra de Dios, con el Señor a tu lado, esos gigantes no son tan grandes. Sus días se acaban, y Dios, fijaros que les va a castigar a todos ellos, y Lucifer a la cabeza, con mil años en hoyos, magnéticos, negros, de ahí nos sale, dando vueltas, mil años, día por día, segundo por segundo, y una vez ya se les libere, Dios los libere, los matará a todos. Dice en Revelación, capítulo 20, versículo 10, dice que en ese, aquel día que se le han liberado, bajará fuego del cielo, y los disolverá a todos, muertos, Lucifer a la cabeza. Por lo cual, es mi felicitación, y mi apoyo, por la obra que tú y los demás estás haciendo. Así que no, no te rompas la cabeza, no te bajes a su altura, no, yo no le respondo, solo le recuerdo a los demonios y sus sociedades que se tienen que morir. Ahora, vamos acercándonos, ¿a qué? Al principio del fin. Tenemos una meta de sacar los enemas y meteorológicas de dentro de los hogares, y van a salir, ya están saliendo cabezas alargadas en todo el mundo, en España, en Rusia, en todos los países, y lo que yo dije, se va cumpliendo en todos los países del mundo, las cabezas alargadas, esqueletos, y la UNESCO ya se ha ocupado de esconder todo y de prohibir que los medios de comunicación digan nada, pero en el internet van saliendo cada vez más reportajes de que hayan en España, en Rusia, en África, en Sudamérica, en Norteamérica, cada vez más, esqueletos de gigante y esqueletos con cabezas ovaladas, con los cabezas de Paraca. No como las colores de no, eran de Paraca, los niños que los ataban con venas, estupideces, basura, en todo el mundo. Pero esos son señales de que ya la revelación de estos gigantes va a ser una realidad y muy pronto. Una vez salga uno, salga de la Alianza, que ya va a disolver a los monstruos en toda la tierra, va a salir la nave Salomón con oro para España, por eso España está haciendo, el presidente Rajoy y todo, cada vez más estructuras, carreteras nuevas, aeropuertos, para una invasión turística de billones. ¿Y por qué? Por los gigantes, por las manos de los gigantes, los cuerpos de los padres, de los gigantes, los demonios, los cuerpos de Saurio, entre los locas, el cuerpo de Noé, el Arca de la Alianza, el Cuevo de Hércules, el robot de la cueva, son tan impresionantes estos descubrimientos que va a traer al mundo. Y con este descubrimiento se desbarata el sistema satánico porque se revela la verdad. Y por eso dice Jesucristo aquella frase de Y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Así que, amigo Estrópica Piedras, sigue adelante, no le respondas, no te pierdas el tiempo, porque le sigues el juego. Más o menos, cuando tú hagas un vídeo de las rocas, más o menos asemeja de, estamos buscando lo que vamos a sacar para denunciar a los demonios y a sus hijos, que los metieron hace 4.500 años dentro de las rocas, para preservarlos del diluvio. Y sin darse cuenta tan estúpidos, los metieron en rocas y ahí se van a quedar muertos en vida. Ellos, los mismos padres, los enterraron como a sus esposas. ¿Sacarán alguno de muestra para denunciarles y hundirles más a esta caterva de demonios despreciables, proles de demonios? Arigue, tranquilos, Estrópica Piedras, Vierto, Aymalco, Canosa Verrades, Clute de Almería, Tantos otros, Femín, que estáis colaborando. Estamos ya en una lucha que llega ya a su final. Y el final va a ser glorioso, victorioso. Y vamos a dar un golpe de muerte a demonios y sus sociedades, que ningún político ni rey, nadie se atrevería, ni vaticano. Poco hablan de esto. Nosotros lo hacemos, porque gracias a Dios tenemos una muy grande protección y un propósito, revelar los enigmas y los misterios y con esto dar pie al fin del mundo satánico.